...para Martín que siempre está dispuesto cuando se le precisa así que un aplauso grande para todos ellos Bueno, vamos arriba a mover un poquitito las tabas ¿Ven? ¡Vamos, eh! Es mi novia si sabe cómo se baila la cumbia y al sonado tampoco te si no le pido mi vida a ella y como enamorado yo la voy apretando me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora de la cumbia señora me dice que me adora pero ahora no se baila cumbia se me suelta y se aparta, se agarra su mollera y al de ella su tarea subiendo al tañera le dice baila Baila, baila en la suavecita cuídame, cuídate yo que la cumbia sea muy sencilla la cumbia sea muy sencilla y la cumbia sea muy sencilla Baila en la suavecita mírame y sigue en el gózame que la cumbia sea muy sencilla baila en la suavecita y abre todos los brazos ¡Vamos, arriba! ¡Eh, eh! Música Vamos, vamos, vamos Es mi novio si sabe cómo se baila la cumbia Y han sonado el nombre si no le pide mi vida a ella Y como enamorado yo la voy aventando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la heredia señora Me dice que me adora, pero a mi lado no se baila la cumbia Se me suelta y se aparta, se la abraza con querida Ya tenía su cadera, se abriendo la tarea Me dice que baila, baila Báilame la suavecita, mírame, mírame, gózame De la cumbia sabrosita, si la baila suavecita Y abriendo los brazos, baila bien la suavecita Mírame, 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 gózame De la cumbia sabrosita, si la baila suavecita Y abriendo los brazos ¡Eso es! ¡Báilame la suavecita, mírame, gózame! ¡Báilame, mírame, gózame! ¡Báilame, mírame, gózame! ¡Vamos arriba, eh! ¡Muy bien!